Acento Alejandro. En la ocasión anterior, el miércoles pasado, habíamos dicho que íbamos a dedicar a dos municipios muy importantes de Nicaragua, el municipio de Rivas y el municipio de Chinandega. Quisiera comentarles que se ha creado una auténtica cadena de radio y televisión para retransmitir este programa y lo digo muy brevemente porque la lista se va haciendo cada día interminable. Este es un esfuerzo del Canal 10, del nuevo diario de la Universidad Centroamericana y desde el principio está aquí retransmitiendo Radio Universidad. También desde el principio se nos sumó el programa Danilo Lacayo en vivo de Radio Estéreo Sol en 106.7 FM. Pero en este momento también estamos siendo retransmitidos por Radio Rumbos de la Ciudad de Rivas en 105.7 FM, por Radio La Exitosa en 96.9 FM también de la Ciudad de Rivas. Estamos siendo retransmitidos además por el Canal Rivas Visión de la Ciudad de Rivas y en el caso de Chinandega nos retransmite esta mañana el Canal 29 de Chinandega y además dos emisoras más, Radio San Cristóbal en 104.1 FM, Radio Estéreo Azul en 106.9 FM. O sea que no hay ningún pretexto para que aquel que diga que no nos encuentra en el dial o en la televisión. En este momento yo quiero manifestar aquí todo mi agradecimiento por esta forma en que los medios han acogido el programa de Foro Electoral 2008. Bien, para iniciar esta mañana hemos querido invitar al programa y está aquí con nosotros, en primer lugar quisiera presentar al doctor Guillermo Bornemann Martínez, decano de la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales de la Universidad Centroamericana. Buenos días, bienvenido Guillermo. Bienvenido al programa, esta es tu casa siempre, ¿verdad? Pero bienvenido al programa, gracias por estar aquí con nosotros. Y también quisiera presentar al doctor Roger Guevara Mena, ya una persona muy conocida en televisión también, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo circulando, ¿verdad? Es decir, por los programas de televisión, decano, perdón, decano ya, decano no, perdón, catedrático de la Universidad Centroamericana, pero decano en la experiencia, ¿verdad? Es decir, en este tipo de LIDES. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Jurídicas. La razón por la que mis dos invitados de esta mañana están aquí con nosotros es, en primer lugar, Roger Guevara, porque se le ha pedido que visitara estos dos municipios, ¿verdad? Un poco se le ha pedido la tarea de visitar estos dos municipios, hacer una exploración sobre la situación que podríamos encontrar ahí. Y en el caso del decano Guillermo Bornemann, pues porque Guillermo, en primer lugar, es ribense, ¿verdad? Y en segundo lugar, la Facultad de Ciencias Económicas ha estado haciendo una buena cantidad de trabajo en los territorios y uno de los sitios donde, entiendo, ha estado trabajando particularmente ha sido el caso de Riva. De manera que me gustaría que pudiéramos comenzar haciendo un breve análisis de las perspectivas económicas del municipio. Si nos podemos extender un poco más allá también, sería fantástico, creo yo, pues para nuestros televidentes. Sí, evidentemente nosotros, a través de la Facultad y el Centro de Gestión, y también con el apoyo de otras facultades también, hemos venido haciendo un trabajo largo, tenemos cinco años de estar aproximadamente apoyando el desarrollo local en Riva. Tenemos varios diagnósticos, entre ellos el potencial turístico que ha sido publicado por la Agencia de Cooperación Española. Y tenemos otros trabajos también como la actualización del Plan de Desarrollo Municipal. Este Plan de Desarrollo Municipal también fue dado a conocer, digamos, al Comité de Desarrollo Municipal, hace unos seis o siete meses atrás, donde tratábamos un poco de enfocarnos en las prioridades del departamento. Y esto nos pone, pues, en el punto de tu pregunta, ¿no? Dentro de esta actualización nosotros mirábamos dos aspectos fundamentales, que no es fruto del trabajo nuestro, sino que lo retomamos de otro trabajo, donde ponía las perspectivas de crecimiento poblacional del departamento, ¿no? Dentro de las expectativas más altas se encontraba que Rivas, que es más o menos un municipio de 42.000 habitantes, se ponía aproximadamente como una proyección en 15 años en 70.000 habitantes. En la proyección más conservadora era de 63.000. Sin embargo, estos son unos puntos de atención para cualquiera de las fórmulas de los alcaldes que se encuentran y es una situación bastante análoga también en otros municipios. Es decir, el crecimiento natural de la población va a demandar una cantidad de servicios básicos necesarios que habría que ponerlos a disposición de la población, porque hay tanto un crecimiento natural como una inmigración natural desde las zonas rurales hacia las cabeceras departamentales. Nosotros, con el alcalde actual, con René, hemos venido insistiendo un poco en cuál habría de ser esas aspiraciones del departamento, que de manera concertada, a través de las mesas de concertación en las que nosotros hemos participado también, si la universidad ha dado seguimiento a cuatro de las seis mesas de concertación, donde hemos venido valorando también los aspectos relacionados con la salud, con la niñez, con la educación, y todos aquellos elementos que son componentes de los servicios básicos a la población. De tal manera, que esta es la parte más importante y aquí es donde nosotros hemos insistido, que la experiencia de trabajar, residir en Rivas, o visitar Rivas, sea agradable. Es decir, cómo creas un municipio agradable. Un entorno agradable. Un entorno agradable. Para todo el que visita, digamos. Para todo el que visita. Es decir, te vas con la sensación de que la experiencia valió la pena, ¿no? Pero también el que trabaja. Y las empresas que se instalan. Un empresario satisfecho. Un ciudadano satisfecho, definitivamente, aporta a través de su testimonio, digamos, la mejor forma de validar el desempeño de un gobierno y el desempeño en común de todos los sectores. Pero volviendo a los puntos más específicos, ¿cuáles son los retos para centrarlo dentro de los programas que pueden ofrecer los alcaldes? Y que no se están diciendo, porque esto es importante, porque se están enfocando más en algunas obras de infraestructura como adoquinado. Tenemos el problema de la seguridad ciudadana, que es importante, que es un problema que está en primer nivel. Rivas, por ejemplo, es una ciudad transfronteriza. Los nuevos fenómenos emergentes, como son las drogas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas. Afectan en el municipio gravemente, claro. Y lo impactan directamente. Sí. Por la dinámica transfronteriza que tiene con Costa Rica, ¿no? Entonces, tenemos también la migración. Es decir, en Rivas, 24, más o menos, por ciento de las familias ribenses tiene algún individuo en Costa Rica o en Estados Unidos. Es decir, es evidente que Rivas, por su condición transfronteriza también, ya, tenga este tipo de dinámica mayor que cualquier departamento del país. Hay muchos ribenses en Estados Unidos y muchos ribenses en Costa Rica. Y en Costa Rica. Este es un fenómeno, y además de eso, hay otro fenómeno que supongo que será la migración del campo a la ciudad, o en Rivas es menor que en otros municipios del país. También tiene una dinámica y es producto de este crecimiento de estas estadísticas que te decía, que están tensionando el municipio dentro de 15 años. Es decir, si nos ponemos de cara a lo que hemos llamado como los retos del milenio, es decir, lo que son la parte de dotación de servicios básicos, lo que es la pobreza, es decir, va causando tensiones en el departamento que pasa de 42 mil aproximadamente a 60 y tantos mil habitantes. Entonces, con una ciudad que aproximada, con un municipio, perdón, que tiene características más urbanas que rurales, porque de las 10 mil viviendas que tiene Rivas aproximadamente, el 66% están localizadas en el casco urbano y el resto en los municipios, con una dotación de alcantarillado muy bajo, el 24% de estas viviendas tienen este tipo de servicios. Quizás en electricidad sí está bastante bien, porque tiene aproximadamente un 92, 93% tienen acceso a... ¿Y envías de comunicación en relación con otros municipios del país? En cuanto al número de kilómetros, digamos, asfaltados, es decir, el dato se me pierde un poco con los estudios que hicimos, sin embargo hay demandas... Pero hay un tejido de carreteras accesible en el municipio y el resto... La principal arteria que conecta Rivas con Costa Rica tiene muy buen mantenimiento, que es la carretera panamericana, ¿no? Sí, la panamericana, sí. Luego los caminos de penetración alrededor han hecho, los alcaldes de algunos municipios, por ejemplo, Buenos Aires, han ido asfaltando y adoquinando algunas de estas vías, permitiendo los accesos a los principales centros de trabajo, como son el ingenio, digamos, como Benjamín Celedón y otros... y aledaños, ¿no? Y además la producción de plátano, que es muy fuerte también ahí, que es el 20%, pero son aproximadamente unas 2.300 manzanas de esta principal actividad económica. Entonces, sí hay una red de infraestructura, pero hay que darle mantenimiento, ¿no? Lo que sí es cierto, y que nosotros contratamos en el estudio, es que los servicios básicos a la población llegan hasta donde llegan las carreteras de penetración. En el caso de Rivas, por ser cabecera municipal, está mejor dotada. No es el caso de San Juan del Sur, no es el caso de Tola, donde definitivamente hasta donde llega la carretera de todo tiempo, hasta ahí llega la electricidad, hasta ahí llegan los servicios básicos, ¿no? En el caso de Rivas, está mejor dotada, está mejor concentrada, pero esto no invalida el hecho de que los retos que están planteados para la calidad, alcantarillado, aguas hervidas, son problemas que tienen los ribenses y que se van a enfrentar, o se están enfrentando ya, cada vez en una situación más tensa. Sí, permíteme un segundo, Roger, quería preguntarte algo. De la visita a Rivas, ¿te surge alguna inquietud, alguna idea, alguna preocupación que quisieras trasladarle a Guillermo como ribense, como economista que ha estado trabajando? Fíjate que yo veo el aspecto humano, ahí veo que Rivas es una ciudad de tránsito, una ciudad...